colección de geles naturales para rizar el cabello tanto afro, crespo, puede ser liso para darle como fijación y esas cosas vamos a preparar el gel de linaza, el de yuca chica, el molondrón, la sábila que es muy buena también para hidratar el cabello la avena que también nutre ese pelo y linaza con crema de peinar para más fijación hola chicas bienvenidas nuevamente a este tu show, a tu loretta show big muchísimas gracias por darle play a este vídeo chicas porque hoy tengo una colección de geles mi amor los geles chicas son muy utilizados porque nos dan fijación a la hora de definir nuestro cabello rizado ayudan a controlar lo que es el encrespamiento del cabello y también aportan fijación larga duración para nuestros rizos elige el tuyo porque estos geles también, me voy a callar, me voy a callar mi amor ya estoy bueno, está bueno, vamos a ver, vamos a ver vamos chicas a comenzar a preparar lo que son estos geles, cuéntame cuál es tu favorito la linaza chica conocida también como semilla de lino tiene propiedades curativas tanto para el área de la salud como para nuestro cabello chica, con esta semillita chica podemos preparar el gel de linaza yo estoy utilizando aquí 500 mililitros de agua, es cuando yo preparo mucha cantidad pero en la actualidad preparo menos, a esos 500 mililitros de agua pues yo agrego 5 cucharadas de linaza semilla de linaza, esto uno lo pone a cocinar, se mantiene moviéndolo con una olla alta para que no se bote este gel lo podemos utilizar tanto un poquito más líquido, un poquito más pesado pero en este vídeo te quiero mostrar todas las facilidades que podemos hacer para no tener lucha a la hora de nosotros colar esto por ejemplo, miren la consistencia de este gel, es como término medio, ustedes lo ven cuando está un poquito más frío se pone mucho más duro y más incómodo para colarlo pero hoy chicas yo le voy a traer a ustedes, le voy a mostrar como podemos con el uso de otro tipo de telas eso es como para las ventanas, podemos tener un moquitero, miren los orificios de esta manera chicas no vamos a ahorrar estrés y podemos colar la semillita de lino del gel sin tener tanto problema porque siempre en la actualidad utilizamos una media pante, utilizamos un pañito, utilizamos cosas que no dan realmente trabajo por eso quiero compartir con ustedes lo que hago en la actualidad para no tener ningún tipo de problema a la hora de colar la semilla, ustedes pueden ver que no pasa pueden buscar este tipo de tela chica, es una tela plástica y les voy a mostrar aquí es de esta forma que está frío el gel y es una consistencia así como media, ustedes lo pueden ver ya en esa forma es difícil colarlo con la media pante, claro que se cuela con más trabajo pero que te parece si podemos utilizar este tipo de tela a la hora de colarlo no vamos a tener problema porque vamos a dejar que eso se enfríe no nos vamos a quemar, no vamos a tomar estrés y ustedes van a ver ustedes mismas, eso está frío pero la consistencia es como media porque utilicé más o menos creo que son 200 mililitros de agua con dos cucharaditas de linaza que es la cantidad que preparo porque me gusta fresco ahí ustedes pueden ver lo fácil y rápido que colamos el gel de linaza y miren que cristal sale eso, o sea no van a salir ninguna semillita mírenlo ustedes mismas, rápido, fácil de hacer chicas por eso quería comenzar con el gel de linaza para mostrarles esta facilidad porque muchas de ustedes saben como colar, dije como colar cómo preparar un gel de linaza pero ese truquito te aseguro que ustedes no lo habían visto por ahí miren ahora este es un gel más pesado a mí me gusta así cuando lo voy a utilizar con otros ingredientes para una mascarilla para otro tipo de cosas para que quede más sólido y no se chorree tanto miren la consistencia o sea, ahí ustedes ven semillas casi el gel ni se nota miren, puras semillitas de lino podemos observar casi nada de gel, solamente la semilla pero miren, no pasa nada no vamos a tener tanto estrés como con la media de panty por supuesto vamos a atorniquear esto a darle como vuelta y esperar un ratico porque miren, bueno, miren ahí está una vez que uno le dé como suficiente vuelta y ya le agarre la cosa eso es rapidísimo rápido ustedes van a observar la diferencia del gel y del otro ustedes vieron que en este no quedaba casi no se notaba el gel simplemente semilla y aún así miren lo fácil que podemos extraer el gel colarlo un poquito menos rápido que cuando el gel queda como así medio como el pasado que ahora no sé cómo decirle pero cuando ya como les dije chica este tipo de gel me gusta para usarlo en mascarillas en tratamiento y en esas cosas para tener una consistencia más sólida no importa se toma por supuesto un pelín más de tiempo que el otro pero aún así muchísimo más fácil menos estresante que las media panty o los otros o los pañitos y esa cosa que utilizamos a la hora de colar este gel el gel de linaza chica también le voy a decir que yo utilizo la semilla marrón miren cómo quedó esto yo utilizo más la semillita marrón que la dorada porque esta siento que me deja menos residuos o sea que se notan menos los residuos y chicas yo no preparo esos geles para guardarlo porque podemos utilizar clavito y muchas cosas para conservarlo por más tiempo pero yo con ese pañito eso es un 2x3 esa semilla la podemos volver a utilizar en otra ocasión bien chicas ahora quiero mostrarte cómo podemos preparar lo que es el gel de yuca vamos a tomar media taza o yo tomé media taza de agua y agregué una cucharada al menos de una cucharada de esa yuca de esa harina de yuca voy a mover siempre porque ustedes saben eso igual que una maicena chica y voy a remover esto muy bien esa consistencia que ustedes están viendo aquí chica no es ideal para dejarlo de un día para otro porque esto mi amor se pone durísimo yo sé muy bien que hay muchos geles que tienen mala fama porque dejan residuos en nuestro cabello sí muy bien eso lo sé lo he comprobado he visto mucho pero también he visto que los geles que también yo compro me dejan residuos si no sé elegir bien la combinación entre lo que es el living en sí como la combinación de productos tiene que funcionar para evitar que uno tenga todos esos chamuqueos esas acumulaciones en el pelo igual pasa con los geles naturales también tenemos que ver que todos los productos como que actúen entre sí para evitar lo que es esas pajitas blancas quedarnos con el pelo así ustedes saben que no les gustan gel de molondrones para el cabello rizado chica vamos a buscar o a comprar lo que son los molondrones vamos a lavarlo muy bien para quitarle todo lo que tenga lo vamos a cortar yo lo hice porque esto yo también lo voy a comer voy a extraer el gel pero después esto mi amor un sazón un sazóncito y una cosa por eso lo estoy haciendo con mucha delicadeza la cantidad de agua chica depende de la cantidad de molondrones más o menos así lo voy a poner el fuego a hervir para extraer el gel ese gel de molondrones que es muy bueno le da suavidad al cabello aparte de las propiedades que este posee lo voy a colar ya cuando está tibio todavía pero antes de incorporar cualquier aceite cualquier cosa voy a esperar que este enfríe bien o sea cuando esté tibiecito realmente los aceites no me gusta agregarlo a los geles porque como que no se mezclan bien y se usa la máquina de velocidad rápida o sea como que no funciona bien miel un poquito de miel como para darle más fijación pero ustedes saben muy bien que no es necesario simplemente con hacer el gel de molondrones ya está listo trato de mezclar todo esto muy bien la miel se mezcló bien pero el aceite como que no chicas esto yo lo voy a sazonar y me lo voy a comer gel de sábila para rizar el cabello chicas miren lo más importante antes de comenzar a preparar cualquier cosa con la sábila es dejar eso amanecer un día completo en agua lavarlo muy bien porque la sábila muchas veces puede ocasionarnos algún tipo de reacción alérgica por eso yo me tomo mi tiempo la dejo la corto la dejo de un día para otro o si la compro igualmente la dejo amanecer en agua chicas ustedes están viendo cómo está el agua un poco amarilla ustedes saben que la sábila al cortarla bota su yodo y eso chica tiene que bajar desde la punta hasta la parte que se cortó la sábila vamos a tomarnos tiempo para lavarla muy bien para evitarnos reacciones alérgicas comezón u otras cosas porque quizás no reaccionamos a esto pero si podemos irritar la piel si no lavamos la sábila muy bien por eso chica es bien importante dejar reposar la sábila muy bien antes de nosotros comenzar a prepararla ya con esta lista chica podemos cortarla para extraer el gel después de cortarla sábila en pedazos chica pues yo lo corto así en la mitad para comenzar a extraer el gel con una cuchara se nota un poco difícil como ustedes ven que se rebala pero no es tan es tan difícil pon la cuchara chica voy a extraer ese gel y la ventaja es que después no tengo que colarlo como ustedes ven si tomamos como un platico y lo apoyamos es más fácil que si lo tomamos la mano porque ustedes saben que vamos y rebala este es lo es lo más fácil de extraer el gel de sábila como ustedes ven esto está listo para ser utilizado en el cabello podemos agregar aceite yo no lo hago así chica y esta es la otra forma que podemos hacerlo podemos licuarlo y listo el gel de sábila chica siento que le va mejor bien a este cabello de rizos sueltos pero yo lo utilizo como un acondicionador como un living porque me hidrata el pelo me da brillo me da suavidad y también el gel de sábila es muy bueno para estimular el crecimiento del cabello gel de agar agar para rizar el cabello chica muy fácil de preparar y vamos ahora a empezar el agar agar chica es una gelatina vegetal se obtiene a partir de largas chicas y es una especie de gel que podemos utilizar en la casa para hacer algunos tipos de postre en los cuales no utilizan lo que es la gelatina animal este gel también lo podemos utilizar para definir el cabello y vamos a comenzar ingrediente que estaré necesitando para preparar este gel también estaré utilizando 200 mililitros de agua y 50 mililitros de gel de sábila chicas bien mi amor vamos a colocar el agua en una ollita y vamos a esperar cuando este esté casi hirviendo y vamos a agregar un cuarto más o menos así esto es muy preciso o sea tenemos que tener mucha cuenta en esto chica de utilizar como un cuarto es una pizca prácticamente inmediatamente debemos mezclar mezclar esto muy bien y vamos a dejar esto más o menos dos minutos y pico en el fuego pero siempre tratando como de mezclar todo esto muy bien eso es muy importante después lo vamos a dejar enfriar un poco ya no está tibia está más casi casi fría pero se siente todavía el calorcito muy mínimo y en ese punto vamos a agregar lo que es el gel de sábila los 50 mililitros de gel de sábila voy a mezclar esto muy bien y listo esto lo vamos a agregar mira que queda todavía un poco gelatinoso lo vamos a agregar en una botellita lo podemos dejar ahí yo lo agregué en una botella para ser más fácil aplicar este crema de peinar para rizar el cabello esta combinación chica de gel y crema es muy buena para el cabello hacia afro porque combina un gel con un living pesado de esta manera vamos a tener la fijación que nos dan los gels pero al añadirle una cucharada y media de cualquier living pesadito chica vamos a darle suavidad también si agregamos unos poquito o un poquito de aceite en este caso es como una cucharada pequeña de aceite de coco el cual yo derretí primero y también estoy utilizando una cucharada pequeña de aceite de jonjolí podemos utilizar cualquier otro aceite almendro bien chicas también vamos a agregar un poquito de miel si queremos porque la miel pues le dará más fijación a ese cabello y aprovechamos todas esas propiedades por supuesto también podemos dejarla si no queremos mezclamos todo esto muy bien pero yo trato de no utilizar la velocidad aunque ahí se ve que está rápido porque estaba acelerado el vídeo y ese es el resultado chica como se deben las cremas de peinar si lo ven para hacernos twist para hacernos cualquier estilo como el watch and go rizo por rizo y tenemos la opción de no dejar un cabello duro pero es muy importante que los productos convienen entre sí para que no queden grumos ni nada de esas cosas este es un vídeo que quiero compartir en dos partes porque primero quiero mostrarte todos los geles que tú puedes buscar o hacer o preparar y también quiero mostrarte en otro vídeo porque ahora estoy tan encantada con uno de estos geles así es que no te lo pierdas gracias chicas por ver el vídeo nos vamos a ver en la próxima recuerda suscribirte y darle like a este vídeo déjame saber si te gustó bye chicas chau 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 ¡Gracias!